Yo ahora sí que sí, yo no sé cómo voy a empezar a contaros todo esto, porque tengo un montón de libros. Entonces, no sé si simplemente enseñaros los datos a correr, para que el vídeo no sea eterno. O si, bueno, os vais sentando y os tomáis un tecito o un café, y os vais haciendo la idea de que este vídeo va a ser un poco largo. Más libros, más, más, más. Y yo aquí tengo un montón, y no tengo nada organizado, pero soy la mierda. ¿Qué más? A ver, ya está bajando un poco la pila, pero seguimos. Señoras y señoras, yo soy Mikey, y este es mi canal. Tercera parte del Macro Book Haul, que se está alargando en la historia de la vida de este canal, porque madre mía lo que me está costando subirlo. Debería haberlo subido cuatro días seguidos, pero chicas en la vida. Hoy, lunes, tenéis la tercera parte, y este miércoles ya tenéis la cuarta parte, y podéis verlo todo seguido si queréis, o podéis seguir viendo por partes si es que ya los habéis visto, porque seguro que varios de vosotras ya habéis visto los anteriores. En la i y en la cajita de descripción tenéis los links a los dos primeros vídeos, y cuando el miércoles suba al cuarto tendréis el link al cuarto, también. Recordaros que si os gusta este vídeo le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, y que activéis la campanita para que os obviese de cuándo subo vídeo. Y simplemente os dejo con el Miquel del pasado, en el que habla de cosas que están un poco pasadas ya, porque de hecho me pongo a decir que leyendo un cuento perfecto de Elizabeth Benavent, que me lo terminé ya en su momento, pero bueno, vamos a hacer como que vamos al pasado. Ay, ya está, no sé hacia dónde va, ya me entendéis. De parte de Roca me llegó Sé lo que quieres de Samantha M. Bailey. Es un thriller sobre una mujer que está en el metro esperando, se le acerca a otra mujer, le da a su bebé, le dice que la cuida y se tira a las vías de metro. Y ya está, esa es la historia. O sea, es un libro que te lo bebes también. Yo me lo leí súper rápido. No sé si os he hablado de este libro ya, creo que no. Es que no estoy seguro si lo puse en el último vídeo de thrillers. Yo creo que no lo había leído todavía. Os lo pongo en la cajita de descripción ese vídeo por si acaso. Y si no, pues para que os leáis los libros que están ahí, porque son todos top de la vida. Vale, sigo con Roca. De parte de Roca también me llegaron estos dos packs con novelas de Dulcinea. Por un lado, la trilogía El Día Que, que son tres libros, que es El Día que Sueños con Flores, creo que es el uno. ¿No? ¿Sí? Sí, El Día que Sueños con Flores Salvajes es el uno. El Día que el Océano te mira a los ojos es el dos. Y El Día que Sientas el Latir de las Estrellas es el tres. Son historias autoconclusivas que son muy románticas, pero tienen como el mismo feel. Tengo muchas razas de leerla. Ya sabéis que yo estoy en un mood muy romántico. Así que voy a intentar probar con Dulcinea pronto. Porque, pues bueno, como estoy escribiendo una novela romántica, pues me apetece ver un poco las novelas románticas que se están publicando en España. Porque casi toda la novela romántica que yo leo es novela romántica histórica, en plan inglesa y americana. A mí me gusta mucho, pero claro, no tiene mucho que ver con lo que estoy escribiendo. Que es un poco más new adult romántico contemporáneo. Entonces, pues me apetecía mucho. Por eso Alice Kellen, por eso también ahora estoy leyendo Elizabeth Benavent. De la única que había leído algo era de Elizabeth Benavent. Entonces tenía ganas de leer de las demás. Y bueno, pues me estoy llevando una sorpresa que me estaba gustando mucho, la verdad. Y de vez en cuando está bien eso de cambiar un poco, de leer siempre lo mismo que lo que me pasa a mí en romántica. Que a mí me pones en romántica, me sacas de las Bridgerton. Y de ese rollo, así como regencia, y como que me pierdo un poco. El otro pack de Dulcinea, que yo aquí me enrollo una pesiana, es la serie Luna. Que es, suenas a blues bajo la luna llena, y si la luna nos viera tocaría nuestra canción. Estas ediciones son súper bonitas. Espero que los libros también, porque claro, si los libros no me gustan, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí que me han dicho que el primero de esta saga, el del día que sientes... No, el del día que sueñes con flores salvajes, este, tiene un poco demasiado proselitismo del veganismo. Yo como también lo he leído, no os lo puedo decir. Voy a ver si cuando lo lea me molesta o no, porque puede ser que no me molesta, que es decir, yo no tengo nada en contra del veganismo, me parece estupendo. Pero si va a ser todo el rato, no comas animales, no comas animales, pues igual me voy a abroir un poco. También os digo. Así que no sé si empezar por esta biología. Decidme en comentarios por dónde creéis que debería empezar con Dulcinea. Si por la biología Luna, o por la trilogía El día que. Tengo muchas más cosas. A ver, os voy a enseñar más cosas de... Ay, que me mato. De Roca. La cárcel de Alicia G. García. Es el premio internacional de narrativa Marta de Montmarsal. De 2020. Que es una novela que coge básicamente, pues, el gran hermano, aparece alguien asesinado, el gran hermano, y los productores no quieren que la gente se entere. Básicamente, o sea, mi mierda. Mi mierda. De Pilar Ruiz me llegó El jardín de los espejos, que yo creo que de este ya os he hablado en otro book haul. Es que se me mezclan las fechas, os lo digo, como podéis ver. Entonces, bueno, estos son tres mujeres, tres épocas, y de estos se ha hablado. Son tres mujeres en tres épocas diferentes en Cantabria. Este me han dicho que es maravilloso, y lo estoy guardando for a good day, pero creo que va a caer muy pronto. Y además me ha llegado La noche de plata de Elia Barceló, que es una novela negra, escrita por Elia Barceló, y que, pues, es sobre una especialista en secuestros y homicidios infantiles, que además es Madre de una niña que desapareció 27 años antes, en Viena. Aparece en 2020 el esqueleto de una niña, y se cree que puede ser de una niña que desapareció esos 27 años antes. O sea, me habéis entendido. Y que puede que sea la de la inspectora esta. El de Barceló escribe muy bien, o sea, que este tiene que ser maravilloso. De parte de Duomo me han llegado dos cosas súper guays, que a veces las pongo juntas y os las enseño a la vez, porque si no es un poco lío. Sí, aquí está. De parte de Duomo me llegaron tres libros. Por un lado, la nueva edición y la nueva traducción de Ana de las Tejas Verdes, que, bueno, no hace falta que me enroiga una persona, ya sabéis quién es Ana de las Tejas Verdes. Es una serie de libros infantiles famosísima, escrita por la autora canadiense Lucy Mott Montgomery. Tengo que leerlo porque yo solo me acuerdo que se llama Lucy. Y la verdad, a mí la serie de Netflix me encanta, así que, pues, aquí está. O sea, me hizo mucha ilusión, me lo mandaron así de surprise, y fue como, oh, my God, una nueva edición y una nueva traducción. O sea que, a ver... Ana de las Tejas Verdes es que es cozy time forever. También, de su colección Nefeli Bata, me mandaron La Mujer de la Falda Violeta, que es un libro que he visto a varias personas en Bookstagram y que todo el mundo dice que está muy bien. Habrán que es un poco en el rollo de esta otra novela que me gusta mucho de Duomo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es de una autora japonesa, que es la Coministor Woman, que no sé cómo se llama en castellano, lo voy a poner aquí. Entonces, es una historia situada en Japón y es una mujer de la Falda Violeta, es de una edad indeterminada, vive sola, no se relaciona con nadie, tiene trabajos temporales y es el entretenimiento del vecindario. O sea, eso, me da la sensación que es otra vez una historia sobre una mujer que está un poco fuera de la sociedad japonesa y que no entra dentro de los cánones que se esperan de ellas allí. Es un libro que se ha vendido muy bien allí, que ha gustado mucho en Japón y tengo muchas ganas de leerlo porque este tipo de historias a mí me suele gustar mucho. Y la autora se llama Natsuko Imamura. Y un libro de estos de señoras que te deja en el corazón calentito, que a mí me gusta, es La segunda vida de Missy de Beth Morrey, que es la historia de una mujer mayor que, pues, está sola, sus hijos viven fuera, etcétera, etcétera, y que de repente se hace amiga de dos mujeres a las que no conoce nada en el parque. Y es, pues, creo que es la historia de esa amistad y de cómo revivirte y rehacer tu vida una vez que tus hijos se han ido, tus nietos ya no están contigo, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta es de estos libros con un personaje mayor que a mí, pues, ya sabes que los libros protagonizados por señoras me encantan, además, en Inglaterra y pone aquí La segunda vida de Missy es un homenaje a la amistad, la familia y el poder del perdón. La gente dice que es maravillosa y tengo muchas ganas de leerlo y es de estos de Cousy's para el tibiar de diciembre, posiblemente. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Cinder. De parte de Hydra me ha llegado Cinder que, como podéis ver, en Hydra no os lo estoy enseñando a la vez porque estaba todo un poco como unos me los he leído y otros no, estaban separados. Cinder, que Paola, de bichando libros, se lo ha leído en un día. ¿Me explicas? Cinder es la reedición de estos libros de la saga de las Crónicas Lunares que antes lo tenía otra editorial que ahora no me acuerdo quién es y ahora Hydra ha comprado los derechos para todos para republicarlos porque algunos de la saga no se habían publicado en castellano. Con estas nuevas portadas maravillosas, o sea, me puedo morir. De verdad, me puedo morir. La primera entrega venía con un relato corto que se llama Fallos de estas cosas que hace Hydra que cuida súper bien sus ediciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este es el próximo libro de fantasía que voy a leer, sí o sí, porque, pues bueno, si Paola se ha leído tan rápido y los dos teníamos muchas ganas de leerlo, pues este caerá en nada. Si es que el problema es que ahora quiero que caigan todos en nada. Ese es mi problema, que me los quiero leer todos y no me da la vida. Ese es mi problema. Uy, he movido la... De parte de Hydra también santos crueles. O santos y crueles, no, santos crueles. De Emily A. Duncan. A ver, eh. Una chica llamada Nadia que puede oír los susurros de los dioses dentro de su cabeza. Un príncipe rodeado tanto de desesperadas pretendientas como de letales asesinos. Y un monstruo oculto tras unos ojos pálidos y torturados y con un secreto aterrador. Pues dicen que es una novela como muy oscura. Sé que los lectores de American Song of Ultras la han puesto muy buena nota, así que a ver cuándo me lo leo porque sí. Todo lo que saca Hydra a mí me suele gustar. Es muy raro que no me gusten las historias que saca Hydra. Así que aquí está. Aquí está. Aquí está. De Hydra tengo también mi próxima lectura que me llegó ayer y que lo voy a leer en cuanto termine con la Benavent que es el que estoy leyendo ahora que es este. Y es La novena casa de Leibardugo que por fin lo tengo en mis manos. Es de tapa dura con la serpientita y es la primera novela de fantasía urbana adulta escrita por Leibardugo. Está situada en la Universidad de Yale y la protagonista es una chica que se llama Alex Stern que es la única superviviente de un aterrador homicidio múltiple sin resolver. Yo lo que me pasa con Leibardugo es que da igual de que vayan sus libros me los quiero leer. Este es como el primer libro de ella fuera del Grishaverse así que tengo muchísimas ganas de leérmelo y como os decía en cuanto termine mi lectura actual voy a saltar a este. La edición es que me encanta que la hayan hecho en tapadura os lo juro. Y mi lectura actual y así os lo enseño de paso es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent que voy por la mitad 299 y estoy obsesionado con este libro me está gustando muchísimo y no sé por qué pensaba que no me iba a gustar tanto. Es una comedia romántica una de esas libros románticos que escribe Elizabeth Benavent y que nos cuenta la historia de dos personajes que son muy muy diferentes. Por un lado tenemos a Margot que es una mujer de Diruchus una mujer de treinta y pico años que tiene la vida más o menos resuelta está a punto de casarse con el Príncipe Azul tiene un trabajo muy bueno ella es de una familia gallega de mucho dinero etcétera y de repente el día de su boda dice que a Dios muy buena le da un ataque de pánico y sale corriendo o sea no llega a la boda con su traje de novia y con unas deportivas sale corriendo o sea la pobre y por otro lado seguimos a un chico que se llama David que tiene como muchísimos trabajos vive en el piso de dos amigos suyos que tiene una hija y le suele cuidar a la hija etcétera y pues bueno a él le acaba de dejar su novia porque piensa ella que él no tiene como mucho drive en la vida sabes que no sabe a dónde quiere ir y que está como un poco atascado y entonces estos dos personajes se encuentran y al principio empiezan como una historia de amistad en la que se están ayudando mutuamente a reconquistar a sus exes pero tú ves que se están enamorando y a mí me ha gustado mucho porque primero que los Friends to Lovers me suelen gustar mucho me suelen parecer súper guays pero es tan obvio que se están enamorando y ellos están negándolo todo el rato que me lo estoy pasando muy bien más cosas más cosas ya estamos bajando la pila menos mal menos mal de parte de temas de hoy me llegaron dos libros muy interesantes así ensayos como muy profundos y más intensos y que yo creo que por eso los tengo un poco aparcados porque como os digo estoy en ese mundo de cosas suaves de thrillers de no pensar demasiado y de comidas románticas de esas que te ponen el corazón calentito pero por un lado me mandaron El otro lado de la montaña de Mina Salami así verías el mundo si no te lo contara siempre Un hombre blanco europeo que es algo que tenemos que aprender yo creo o sea yo es algo que creo que tenemos que aprender además el libro es una edición muy guay todos los libros de temas de hoy suelen ser maravillosos y me encantan así que o sea fan y luego me mandaron el primer libro de Rubén Serrano que Rubén Serrano es un periodista que escribe artículos sobre el colectivo LGBT y feministas etcétera etcétera súper interesante es al que le sigo en redes sociales y al que le tengo como mucho cariño no nos conocemos en persona pero me parece que todo lo que dice tiene un mensaje muy importante es este chico de aquí que no sé si lo estáis viendo bueno da igual os voy a dejar en la caja de descripción el link a su Instagram y a su Twitter porque creo que todo el mundo debería seguir a este hombre y leer los artículos que hace bueno pues esto es un libro que se llama no estamos tan bien nacer crecer y vivir fuera de la norma en España y es un libro sobre cómo es nacer crecer y vivir siendo parte del colectivo LGTB es un libro que dicen que es buenísimo han hablado muy muy bien de él tengo muchísimas ganas además es muy muy finito son 200 páginas y son diferentes historias de diferentes personas con los que Rubén se ha encontrado en la vida y pues bueno estoy como muy ilusionado me parece además que la portada es muy muy guay y creo que es de esos libros que no solo tenemos que leer los que formamos parte del colectivo LGBT sino que tendrían que leerlo todas las personas incluyendo y en especial los señoros creo que los señoros deberían aprender mucho de este libro de hecho Arturo Perreverte si me estás viendo cosa que no creo porque obviamente no leemos las mismas cosas y yo soy un hombre maricón que le gusta leer señoras y a ti no te recomiendo leer este libro y nada con esa pequeña recomendación para Arturo Perreverte acaba este tercer bloque del vídeo espero que os haya gustado que le hayáis dado a me gusta que si sois nuevas aquí que os he suscrito dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros si los vais a leer cuál os llama más la atención etcétera etcétera no lo sé en este vídeo la verdad es que os he hablado de varios libros que ya me he leído así que ni tan mal os repito que en la cajita de descripción tenéis los links a los vídeos pues ya pasados y el miércoles subire el del martes y ya está no tengo nada más que deciros espero que os haya gustado nos vemos con otro vídeo chao Chau! 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 Gracias.